¿Y entonces? ¿Usted qué es lo que quiere ser? Candidato presidencial en las próximas elecciones Es una broma, ¿verdad? No Oiga, estoy preocupado por la falta de seguridad Todos nos preocupan Oiga, cuando salga de aquí, ¿usted me puede escoltar? Por supuesto ¿Por dónde me va a escoltar? Por detrás Oiga, respete, ¿o quiere que le meta una cacheta ahorita mismo? Oiga, ¿usted baila? Por supuesto Ay, es que tengo unas ganas de bailar Se necesitan dos para bailar ¿Sabes qué? Yo contigo no voy a salir ni a la esquina, bultón ¿Acaso tú crees que tú eres un pai? Hay señales de que sí, hay señales de que no Si un doctor le dijera que usted no puede salir más nunca con una mujer, ¿usted qué pensaría? Pienso que es el fin del mundo Oiga, ¿usted cuando ve a una mujer guapa le dan ganas de caminar detrás de ella? Correr, no de caminar Casi todos los hombres son unos perros Todos Oiga, ¿los políticos son personas honestas? Por supuesto Le tengo una adivinanza ¿Cómo cuántas personas se necesitan para formar a una sola persona honesta? Miles de panameñistas De lo que hicieron pues podría ser verdad ¡Parecen noticias!